... ...solemnidad en el acto de entrega de las medallas al mérito de las bellas artes... ...en el Palacio de Congresos de Cádiz. Vuestra obra y vuestro trabajo son la viva representación de un país siempre orgulloso... ...de su cultura y del ingenio y talento de su gente. No hay una España sin sus artistas, sin su cultura. Las Torres Miradores protagonizan la nueva exposición de las maquetas del Museo de las Cortes. Buenas noches, arranca la segunda edición de Noticias Cádiz de este miércoles 3 de abril. Comenzamos el repaso a la actualidad de una jornada marcada por las palabras del rey... ...que ha destacado el papel de Cádiz como cuna del duende. Felipe VI ha presidido junto a la reina Leticia... ...la entrega de las medallas de oro al mérito de las bellas artes en el Palacio de Congresos. Su Majestad, el Rey Felipe VI, ha regresado tras 15 días a la capital gaditana... ...en esta ocasión acompañado por la reina Leticia. Sus Majestades han presidido este miércoles 3 de abril la entrega de medallas de oro... ...al mérito de las bellas artes en el Palacio de Congresos de la ciudad. El jefe del Estado ha destacado el papel relevante de la capital gaditana en la historia de España... ...recalcándola como cuna y referente de grandes figuras del flamenco y la cultura. A una casa de la que todos nos sentimos parte. Una casa sobre el mar, mecida por los vientos y cuya luz... ...que lo es también de la Ilustración y de la Primera Constitución Española. Alumbra hoy el camino de nuestros artistas y creadores. Hoy estamos en la tierra del duende. En la tierra de Lola Flores, Rocío Jurado, Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Además, Su Majestad el Rey ha recalcado la diversidad y riqueza cultural de España... ...materializadas en las 32 personas que han recibido las medallas en este acto. Asimismo, ha mostrado su respeto ante una profesión, la cultural... ...de la que es consciente de sus insabores. Queridos y queridas premiadas. En un momento preciso, el arte irrumpió en vuestras vidas. Y con él también lo hicieron el esfuerzo, la tenacidad o el tesón. También el disfrute. Del mismo modo, los insabores, los kilómetros de carretera... ...las noches sin dormir o las horas de avión. Y el gran reto de orientar con acierto una carrera profesional... ...como la que ahora habéis reconocido. Nuestra felicitación más sincera por ese reconocimiento... ...por la valoración de vuestros trabajos y trayectorias. Porque, como sabéis muy bien, no hay arte sin dedicación, sin pasión. El Rey Felipe VI ha agradecido la labor de todas las personas premiadas... ...que hacen posible enriquecer la vida de todo un país. Al mismo tiempo que ha asegurado la enhorabuena... ...encierra la gratitud de toda la sociedad española. Un acto solemne, el de la entrega de las medallas... ...al mérito de las bellas artes, donde el ministro Ernest Hurtasun... ...ha valorado la riqueza de la cultura, que no se puede cuantificar. El alcalde de Cádiz ha sido el anfitrión de este acto... ...de entrega de medallas al mérito de las bellas artes. Bruno García ha dado la bienvenida a los asistentes a esta ceremonia... ...que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos... ...con la felicitación a las personas e instituciones galardonadas. Bienvenidos y enhorabuena premiados y premiadas. Para nosotros sois excelencia, sois referente, sois cultura... ...y también desde hoy sois Cádiz. Sí, Cádiz, ciudad abierta, humanista, inspiradora, iberoamericana... ...y con una infinita vocación cultural descrita... ...a lo largo de nuestros 3.000 años de existencia. El presidente de la Junta de Andalucía también ha intervenido... ...tras la entrega de los reconocimientos. Moreno Bonilla ha elogiado la trayectoria de los artistas... ...reconocidos en esta edición de las medallas... ...que constituyen el máximo galardón... ...en el ámbito de la música, la escritura o las artes plásticas. Andalucía les da la más calurosa bienvenida, ¿no? Y lo hace como lo hacemos en Andalucía... ...lo hacemos con la habitual calidez, su provelviar alegría... ...y su admiración profunda. Porque hoy, aquí, en Cádiz, tenemos el privilegio... ...de compartir tiempo y lugar con algunos de nuestros... ...más grandes artistas. Artistas de todas las disciplinas, inventores de ideas... ...inventores de emociones, inventores de historia. El ministro de Cultura, Ernest Hurtasun... ...ha destacado en su discurso... ...el papel de la cultura en nuestro país. Representante del Gobierno Central... ...ha querido agradecer a los artistas... ...que han recibido estas medallas... ...y su contribución por mejorar la sociedad. En estas medallas señalamos, además, un mérito... ...que no se somete a cálculos estadísticos. Me refiero a todas las oportunidades de belleza... ...que nos habéis otorgado con vuestro trabajo... ...a lo largo de los años. Nadie puede cuantificar este milagro... ...y ahí radica la singularidad de estas medallas... ...espejo del agradecimiento ciudadano... ...porque sobre vuestra generosidad... ...y vuestro oficio... ...se funda ni más ni menos... ...durante el acto, el compositor y cantante... ...Víctor Manuel ha reivindicado la precariedad... ...de la profesión artística... ...en la entrega de estas medallas de las bellas artes... ...el cantautor ha sido el portavoz... ...de todas las personas premiadas en la gala... ...que reconoce el talento de 32 artistas y criadores. De artistas de circo a músicos, actrices o escritoras... ...las medallas de oro al mérito de las bellas artes... ...han reconocido el talento de todo el territorio español... ...en el ámbito de la cultura... ...en la gala celebrada en Cádiz. De entre las personas premiadas... ...Víctor Manuel ha sido el elegido... ...como portavoz de todas ellas... ...en su discurso el cantautor asturiano... ...ha puesto el foco en la inestabilidad... ...de la profesión artística en España... ...la supervivencia de la cultura y con ella la de sus creadores... ...depende en gran medida de la aceptación del público... ...ha dicho, sin apenas retribuciones... ...durante el proceso creativo. Que la supervivencia, que tu supervivencia... ...tu continuidad laboral... ...depende única y exclusivamente... ...de la aceptación pública que tu actividad tenga... ...con la certeza añadida porque... ...ya lo has experimentado... ...que en este país tan desmemoriado... ...vales lo que vale tu último trabajo. Son labores, como decía, no remuneradas... ...que a veces encuentran... ...un gran reconocimiento artístico y económico... ...pero también pueden procurarte... ...en determinadas circunstancias... ...un ostracismo agravado... ...que te haga desaparecer... ...porque de todos es sabido... ...que no se puede gustar a todo el mundo y todo el tiempo. Víctor Manuel ha recordado las exigencias... ...de los momentos de inspiración... ...o la dureza de algunas de las etapas... ...de la carrera artística... ...pero sin dejar de lado la verdadera esencia... ...de la profesión cultural... ...la de construir de la nada obras de arte. Pero quiero expresar mi debilidad... ...mi predilección... ...por estos trabajadores de la cultura... ...a quienes identifico especialmente... ...por su trabajo en el alambre. Ese equilibrio inestable... ...que es no saber nunca... ...cómo va a ser tu vida profesional... ...también personal... ...en los próximos meses o años... ...en actividades tan precarias... ...como a la interpretación... ...la música... ...la pintura... ...o la literatura. También Víctor Manuel ha destacado a Cádiz... ...como escenario de este acto... ...siempre vale la pena volver a Cádiz... ...y reunirse con los compañeros y compañeras. Y como acto previo a esa entrega de las medallas... ...a las Bellas Artes... ...el Salón Regio del Palacio Provincial... ...se ha vestido de gala en la noche... ...de este martes... ...para recibir a las 32 personas... ...e instituciones ganadoras... ...de las medallas de oro... ...al mérito de las Bellas Artes del año 2022. La presidenta de la Diputación Almudena Martínez... ...ejerció de anfitriona... ...en una cena en honor... ...de quienes reciben esta distinción... ...en un encuentro presidido... ...por el ministro de Cultura Ernest Hurtasun... ...que sirvió de prolecómeno... ...al acto de imposición de premios... ...del Palacio de Congresos... ...entre las autoridades presentes... ...el alcalde de Cádiz, Bruno García... ...el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí... ...el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre... ...y el consejero de Cultura, Arturo Bernal. Y seguimos hablando de Cultura... ...porque Miguel Poveda será el anfitrión... ...de la gala de los Grammy Latino... ...que se celebrará en el Gran Teatro Falla... ...el próximo 13 de abril... ...la cita estará dedicada al legado de Paco de Lucía... ...y las entradas ya están a la venta... ...en horario de taquilla del teatro. La Academia Latina de la Grabación... ...y la Junta de Andalucía... ...ultiman los detalles para la celebración... ...de los Grammy Latinos en Andalucía... ...que tendrán dos grandes citas musicales... ...en las ciudades de Málaga y Cádiz... ...en esta última la gala será el 13 de abril... ...en el Gran Teatro Falla... ...y estará dedicada a Paco de Lucía... ...este recital supone el pistoletazo de salida... ...al programa andaluz... ...de los galardones internacionales... ...y ya hay artistas confirmados... ...Miguel Poveda nominado al Grammy Latino... ...será el anfitrión de esta cita... ...que también contará... ...con nombres de altura... ...como Antonio Carmona... ...Juan Avichuela Nieto... ...Oscar de León... ...Pepe de Lucía o Rubén Dantas... ...además de María José Yergo... ...el programa contará también con invitados especiales... ...como Cañizares, Anne Carrasco... ...Tino Di Giraldo... ...José Carlos Gómez o Chon Chieredia... ...las entradas para el concierto... ...ya están a la venta en el Gran Teatro Falla... ...en horario de taquilla... ...los fondos recaudados serán destinados... ...a la Fundación Cultural de los Grammy Latinos... ...y a la beca de Paco de Lucía... ...el evento es cofinanciado... ...por el programa FEDER Andalucía 2021-2027... ...y la Junta de Andalucía... ...y patrocinado por el Ayuntamiento de Cádiz. Cambiamos de asunto... ...Oreca insiste en que la tasa turística... ...es una afrenta... ...su presidente Antonio de María... ...considera que la imposición de esta medida... ...incrementará los precios en el sector. El presidente de la patronal de la hostelería... ...en la provincia de Cádiz... ...ha vuelto a mostrar su desacuerdo... ...con la tasa turística... ...Antonio de María cree que la implantación... ...de este impuesto es un error... ...al entender que con su aplicación... ...incrementaría los precios... ...que asegura es lo contrario... ...a lo que se debería hacer. El representante empresarial... ...que se justifica la puesta en marcha de esta medida... ...con su utilización para el refuerzo de servicios... ...como la limpieza, los jardines... ...o mantenimiento de monumentos y patrimonio... ...algo que en su opinión son acciones... ...que tienen que desarrollar los ayuntamientos... ...con turistas o sin ellos. Las cosas en las ciudades hay que hacerlas... ...por las propias ciudades... ...y por los propios ciudadanos que viven en ellas... ...no me diga usted que los turistas estropean las calles... ...estropean los monumentos... ...o ensucian, no, no es verdad... ...entonces usted tiene que mantener la ciudad limpia... ...en condiciones, sus jardines... ...pero no por los turistas... ...lo tiene que mantener por todo... ...y eso es un plus luego... ...para que vengan los turistas y digan... ...qué bien está cuidado Cádiz... ...qué bonito está... ...la gente la tenemos... ...que es lo mejor que tenemos, la gente". Antonio de María argumenta además... ...que esta tasa afectaría... ...no solamente al turista... ...que viene a la provincia de vacaciones... ...sino también a quien se aloje... ...en un establecimiento hotelero... ...por cuestiones laborales, deportivas... ...o circunstancias personales... ...que obliguen a alguien a hacer noche en otra ciudad. Eso además es una afrenta... ...porque además eso es una de las cosas... ...que no han calculado los que defienden esto... ...que es que alguien de Conil... ...que venga con su hijo... ...porque tiene que hacerle una operación... ...en la residencia... ...¿dónde se va a alojar? Y va a tener que pagar la tasa también... ...y el que viene de Sevilla en verano... ...que viene a la playa... ...y se va a quedar fin de semana... ...también tiene que pagar... ...en su propia tierra... ...es que dicen los turistas, los turistas... ...como si eso fueran algo que no existe... ...que no tiene nada que ver con nosotros... ...los turistas vienen aquí... ...invierten su dinero... ...lo dejan en Cádiz... ...y eso es lo que está haciendo que la ciudad suba. De María hace estas declaraciones... ...después de que la Junta de Andalucía... ...tras un largo debate interno... ...se haya mostrado partidaria... ...de impulsar esta medida... ...siempre que esté precedida... ...de un consenso con el sector... ...empresarial, turístico y hostelero. El sindicato UGT reclama políticas... ...para diversificar la economía de la provincia... ...el sindicato valora la creación de empleo... ...de más calidad... ...con un 40% de los nuevos contratos... ...indefinidos en Cádiz. UGT Cádiz ha presentado su nueva oferta... ...de talleres gratuitos... ...que lanza con financiación de la Diputación. Deep Winnova Plus es la edición de este 2024... ...que incluye más de una treintena de cursos... ...y que pondrá especial atención... ...en áreas con potencialidad en la provincia... ...como la gestión de alojamientos turísticos. Las viviendas de uso turístico... ...para pequeñas propiedades... ...la gestión de la eficiencia energética... ...de estos alojamientos... ...la sostenibilidad también aplicada... ...a este tipo de viviendas... ...y parecía muy importante... ...ya que estamos en el mundo audiovisual... ...la realización de un taller... ...de vídeos promocionales... ...para este tipo de alojamiento... ...porque evidentemente... ...no solamente hay que tener potencial... ...sino que hay que saber transmitirlo... ...y saber venderlo". Las primeras ediciones de estos talleres... ...tendrán lugar en Olvera y Conil... ...y próximamente en Jerez, Cádiz... ...o el puerto de Santa María. En el marco de esta comparecencia... ...el sindicato ha valorado... ...los últimos datos del paro. En Cádiz ha descendido el desempleo... ...en más de 1.800 personas... ...y 9 de cada 10 nuevos empleos... ...creados en la provincia... ...provienen del sector servicios. El secretario de UGT, Antonio Pavón... ...ha reclamado políticas encaminadas... ...a una mayor diversificación... ...de la economía provincial... ...para reducir la dependencia... ...de la temporalidad turística. Lo que sí tenemos que poner en valor... ...es la calidad del empleo... ...que se está gestionando... ...o sea, vemos como cada vez... ...más hay el empleo indefinido... ...las contrataciones indefinidas... ...bueno, que ya en este mes... ...prácticamente la provincia... ...alcanza casi el 40% de las contrataciones... ...más allá de los fijos discontinuos... ...que se establecen. Hemos hecho una valoración positiva... ...pero no quita que pongamos el foco... ...la necesidad de crear un empleo... ...también en otros sectores... ...y sobre todo también... ...la dificultad que tienen las mujeres... ...para acceder al empleo... ...de más del 63% prácticamente... ...de los parados de la provincia de Cádiz... ...pues afectan a las mujeres. El secretario de UGT ha valorado además... ...la buena situación económica... ...que se traduce también... ...en el aumento de las afiliaciones... ...a la seguridad social. Hablamos ahora de seguridad... ...el Plan Gibraltar intensificará... ...la investigación y persecución... ...de las estructuras de apoyo logística... ...a las organizaciones de narcotráfico. En marcha desde enero... ...el Plan Especial de Seguridad... ...de esta comarca... ...en este plan se han desarrollado... ...más de 1.700 operaciones... ...por narcotráfico y contrabando... ...y más de 27.000 kilogramos... ...de droga incautada. Reunión de coordinación... ...de Policía Nacional y Guardia Civil... ...junto a la vigilancia aduanera... ...para evaluar los resultados... ...del Plan Especial de Seguridad... ...para el Campo de Gibraltar... ...en marcha desde primeros de año... ...presidido por el Secretario... ...de Estado de Seguridad... ...Rafael Pérez... ...y con la participación también... ...del delegado del Gobierno... ...en Andalucía, Pedro Fernández. El encuentro celebrado... ...en el Parador Atlántico de Cádiz... ...ha servido para intensificar... ...la coordinación de los actores... ...implicados en la lucha contra el narcotráfico... ...y han calificado de positivo... ...los dos primeros meses... ...de funcionamiento del plan... ...han desarrollado además... ...más de 700 operaciones... ...con casi un millar de detenidos... ...investigados. Yo soy plenamente consciente... ...de que la presencia de estas... ...narcolanchas incomoda... ...pero en ningún momento... ...puede interpretarse... ...en un sentido distinto... ...en cuanto a que... ...somos nosotros quienes estamos... ...ganando la batalla al narcotráfico... ...y quien quiera lanzar... ...unas ideas distintas a estas... ...que solo atienda a los resultados... ...que por cierto... ...aunque yo les esté transmitiendo aquí... ...algunos... ...son públicos... ...y se puede acceder... ...y pueden acceder todos ustedes... ...igual que la totalidad de la ciudadanía... ...con la especificación... ...que sea necesaria. Continuamos... ...el Museo de las Cortes... ...acoge hasta el próximo lunes... ...la exposición... ...Torres Miradores... ...donde se muestran... ...cinco... ...de las 350 piezas... ...que forman parte... ...de la maqueta de Cádiz... ...que está en labores... ...de limpieza, inco... ...y conservación... ...desde el pasado mes de marzo... ...hasta el próximo mes de mayo... ...continuarán... ...estas exposiciones... ...sistemáticas... ...donde el público... ...podrá observar... ...cómo es... ...este proceso de recuperación... ...de la maqueta de la ciudad... ...del siglo XVIII. ...el Palacio de los Marqueses de Recaño... ...y la Torre Tavira... ...la Casa de las Cuatro Torres... ...la Casa de las Cinco Torres... ...y otro inmueble... ...con la característica... ...Torre Mirador... ...estilo Sillón... ...estas son las piezas... ...que durante esta semana... ...se pueden observar de cerca... ...en el Museo de las Cortes... ...piezas que forman parte... ...de la maqueta del año 1779... ...que conserva la ciudad... ...y que cuenta... ...como era Cádiz... ...antes de la proclamación... ...de la primera Constitución Española... ...la maqueta está siendo restaurada... ...por fases por Pedro Macías... ...lo que permite... ...que los ciudadanos y ciudadanas... ...puedan observar este proceso... ...de recuperación in situ... ...tras la primera exposición... ...ahora está abierta al público... ...la segunda... ...bajo el título... ...de Torres Miradores... ...siendo protagonistas... ...estos edificios... ...que ya estaban levantados... ...en el siglo XVIII... ...este desmontaje... ...permite ver las entrañas... ...de esta singular obra... ...contemplando la plancha modelo de Cádiz... ...con los listones de madera... ...y conociendo el viario de entonces... ...una actuación que tiene un coste... ...de más de 4.900 euros... ...y que consta... ...entre otros... ...del desmontaje de los módulos... ...su limpieza integral... ...el regenerado de los barnices... ...la protección antisilófagos... ...y el tratamiento del interior... ...hasta el próximo mes de mayo... ...continuará esta exposición... ...que mostrará los espacios... ...del recinto amurallado... ...los edificios religiosos... ...y otros edificios emblemáticos... ...de la ciudad... ...la exposición podrá visitarse... ...de lunes a viernes... ...de nueve de la mañana... ...dos y media de la tarde... ...y también los viernes por la tarde... ...de seis a ocho de la tarde. Tiempo ahora para el deporte... ...el primer equipo del Cádiz Club de Fútbol... ...se ha vuelto a ejercitar... ...este miércoles... ...en la ciudad deportiva... ...bahía de Cádiz... ...para continuar... ...entrenando... ...en una semana marcada... ...por el parón... ...de la competición... ...por la disputa de la final... ...de la Copa del Rey... ...del próximo sábado 6 de abril... ...desde esta mañana... ...los abonados del Cádiz... ...pueden sacar las entradas... ...para el partido... ...del sábado 13 de abril... ...frente al Barcelona... ...los socios tienen prioridad... ...hasta este sábado... ...pudiendo adquirir... ...dos entradas por carné... ...a partir de entonces... ...tanto los socios... ...como el público en general... ...podrán hacerse con las entradas... ...en la plataforma... ...del equipo amarillo. ...y vamos ya con la información meteorológica... ...llegamos al Ecuador de la semana... ...con una tendencia... ...a la subida en las temperaturas... ...por lo que permanece la estabilidad en el cielo. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la Bahía de Cádiz... ...con intervalos nubosos... ...tendiendo a despejado... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas... ...variarán... ...entre los 24 grados de máxima... ...y los 11 grados de mínima... ...los vientos serán del norte... ...rolando al este en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad... ...con brumas en el campo de Gibraltar... ...y soleado en el resto... ...las temperaturas máximas en ascenso... ...que oscilarán... ...entre los 25 grados de máxima en Jerez... ...y los 8 grados de mínima Dolbera... ...los vientos soplarán del sureste y de Levante... ...con rachas de fuertes en el estrecho... ...a continuación les ofrecemos... ...las tablas, doleajes y mareas. Y terminamos hablando de emprendimiento... ...dentro del flamenco... ...el bailaor gaditano Daniel Saltárez... ...presenta su primer trabajo en Solitario Saltar.es... ...este viernes en el Teatro Moderno de Chiclana... ...tras más de una década como primera figura... ...de baile en la compañía de Saravarás... ...el artista se lanza a esta aventura creativa... ...con la gratitud como eje de la obra. Un paso de madurez en su carrera profesional... ...así describe el bailaor gaditano Daniel Saltárez... ...su primer trabajo en Solitario Saltar.es... ...una obra flamenca con la gratitud... ...como eje de una espiral de baile... ...donde repasa los diferentes palos del arte... ...según afirmaba en el programa Jaleo de esta casa. ...cogí la fecha y dije lo hago... ...y ya también por satisfacción personal, ¿no?... ...satisfacción propia de sentirme realizado... ...y bueno, tenía esa inquietud interior... ...que necesitaba, necesitaba hacerlo. El espectáculo bebé de las enseñanzas... ...ha sido el proceso de aprendizaje de bailaoras... ...como Saravarás, ya que Saltárez lleva más de una década... ...como primera figura en la compañía de la artista isleña. Consta de tres partes, donde la danza es el hilo conductor... ...según afirma el artista, que ha decidido contar... ...para este primer trabajo con figuras... ...como Manuel Valencia, la guitarra... ...Emilio Florido Alcante... ...y con Cristina Aldón, también de la compañía de Saravarás... ...como artista invitada. Saltárez asegura que el flamenco gaditano... ...tiene un sello especial, su propio aire. Cada día además hay muy buenos artistas... ...en la cuna del cante... ...y bueno, que eso no todo el mundo lo tiene... ...ni todo el mundo nace aquí. Con el estreno de saltar.es a las puertas... ...el bailaor gaditano lanza un mensaje a las instituciones... ...para que ofrezcan más oportunidades... ...al emprendimiento de los artistas locales. Yo creo que, por ejemplo, a jóvenes emprendedores... ...como por ejemplo, en mi caso... ...yo pienso que se le debería de dar un poco de más ayuda... ...a la hora de eso, ¿no?... ...de salir un poco, de darle esa oportunidad... ...de poderlo presentar donde... ...de donde es, ¿no?... ...en mi caso de aquí de Cádiz... ...poderlo presentar aquí en Cádiz. La presentación de saltar.es... ...será este viernes 5 de abril a las 8 de la tarde... ...en el Teatro Moderno de Chiclana. Pues con el anuncio del estreno de la primera hora... ...de Daniel Saltares del Bailaor Gaditano... ...nos despedimos... ...muchísimas gracias por su atención... ...que pasen buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!